Hola amigos, a los que vamos a exponer somos Daniel Orozco, Karen Márquez y Elena Medina y vamos a exponer acerca del análisis historiológico de Tercilla Mexicana. Bueno, como saben, la histología es una herramienta muy útil hoy en día para la comprensión y descripción de los tejidos animales. Una vez que sabes cómo está formado un tejido, puedes saber cómo funciona y a la vez cómo funciona el organismo y cómo funciona incluso a nivel especie. Y también cuando sabes cómo es un organismo sano, es más sencillo saber cómo lucen las patologías, describirlas y catalogarlas para poder erradicarlas. Nuestro pez, que es un pez dulce acuícola que según la canabio, se distribuye a partir del río Bravo en México hasta el río Polochic en Guatemala. Y se diferencia, bueno, su principal característica es su tamaño que no pasa de los 11 centímetros. En cuanto a referencias o estudios que se han hecho historiológicos de este pez, hay principalmente de gónadas, ciclos reproductivos, de vaso e hígado para... De vaso e hígado para control de estrés y de, bueno, también hay de reñe más crítico, pero es más bien a nivel, no especie, sino familia y género. Bueno, nuestro objetivo general es describir la composición y la morfología de los órganos en el poesía mexicana y como objetivo específico describir la función de los ejidos en el poesía mexicana. Para este trabajo utilizamos el material histológico por instrucción de pátina. Como primer paso, se consiguieron 10 especímenes de poesía mexicana que se mantuvieron en un lugar apto para que llegaran ellos al laboratorio. Ya en el laboratorio se metieron en una solución de aceite de clavo para que se relajara y poderlos pasar a la excepción. Se sacaron todos los órganos de poesía a cada pez y se metieron cada uno de estos en un piso KC, teniendo en cuenta que no midieron más de 1.5 centímetros cúbicos para que pudieran cerrar. Tal vez se metieron 3 peces completos en KC y ya cerramos, se metieron a formular el 2% con la morfología de los patos por 72 horas. Después se pasó al lavado por 24 horas en agua corriente para quitar los dos patos y poder pasar a la preservación en la cual el 70%. Se desometieron también al procesado automático de tejidos que hace los pasos de deshidratación, aclarado e infiltración. Para la infusión se utilizaban moldes de infusión que se puso para pina caliente, el órgano, el listo KC y para pina caliente de nuevo. Esto es con la intención de que el órgano quedara en medio del porqué de parafina. Se metieron al propiedad 30 minutos para que se compren y se recupieron el porqué de infusión para dejar solamente el listo KC con el porqué de parafina. Se hicieron los cortes histológicos, el micrótomo, se puso el listo KC, se hicieron cortes de 4 a 7 micrófonos, teniendo en cuenta que cada lámina tuviera por lo menos un órgano la bien definido. La lámina se puso en un corto adjeto y se le puso 3 notas de alcohol al 20% y se metieron al baño de flotación, que es agua caliente con grézica. Se metió lentamente, se acompañaron un poco y se sacó de nuevo con el corto adjetos. Se hicieron desplificados cada muestra y se sometió cada grupo a una diferente finja, que fuera el grovichi, azul pulvinina y hematozina de oso. Para el contado se puso un corto adjetos encima de... No, perdón, un corto adjetos encima de corto adjetos, poniéndola antes una gota de síntomas. Bueno, y el primer tigre que vamos a describir es el nervioso. Al igual que los mamíferos, los peces tienen el sistema nervioso de los peces, se divide en el sistema nervioso central, compuesto por cerebro, el medio de la espinal, y el sistema nervioso periférico, constituido por los nervios periféricos que están alrededor del cuerpo del pez. El cerebro del pez se divide en 5 partes, como ya dijo el cuantil. En esta foto se observa el cuacro, el mesencefalo, el mesencefalo, mesencefalo, y el mesencefalo, y mielencefalo o la meslabrongada. La quinta parte es el telencefalo, que es el menos el cerebro del pez. Pero es importante saberlo porque es la parte de los lóbulos olfatorios, y es una parte muy poco desarrollada en los peces a comparación de los mamíferos. De hecho, si lo viéramos como en los mamíferos, es la parte que tiene las 6 capas de neuronas, bueno, las 6 capas que se diferencian de neuronas piramidales, y en los peces se establecen las otras capas, porque no es una parte muy diferenciada. Aquí la parte más grande del cerebro es el mesencefalo, el cual contiene los lóbulos ópticos. Y es esta parte de aquí, y de hecho esta, si se pueden distinguir incluso 5 capas, según la cantidad de neopropilo y la cantidad de neuronas. El mesencefalo o cerebelo, a diferencia de los mamíferos, no está plegado. Sin embargo, se alcanzan a observar las 3 capas características. La capa molecular, la capa retominal y la capa de curfín. El mesencefalo es la parte que va, bueno, recorre todo el cerebro por la parte de abajo, hasta convertirse en la médula broncada o en miel encargado. Bueno, el sistema nervioso periférico es mucho más sencillo, es una red de nervios, que son básicamente conmemoraciones de fibras nerviosas rodeadas de mielina, que son fibras nerviosas, pero de la femenina, a lo largo del cuerpo. Y las neuronas, a las que pertenecen esas fibras nerviosas, se encuentran en los caños. En los caños se encuentran, hay dos tipos, espinales y craneales. Los craneales se encuentran en la parte posterior del cerebro y los espinales, en las esquinas de la espina espinal. El sistema respiratorio, bueno, los peces respiran a través de las narcias, que es un órgano que se encuentra detrás de la cabeza, en las partes del cuerpo. Está formado por un arco branquial, que es un armazón de tejido óseo, que tiene en su parte central cartílago y alido. El cartílago y alido se invagilan formando lo que son los filamentos branquiales, que están cubiertos por el piterio que va de cúbico simple a planos simple. El filamento sube, se invagina formando las damelas que tienen el piterio planos simple. Por todo este sistema pasan los vasos sanguíneos para hacer la circulación de los gases. Y el hecho de que las damelas tengan el piterio planos simple, les ayuda al pasar el oxígeno y el oxígeno, el oxígeno de carbono, que sea más rápido. Bueno, aquí esta tensión es de Herobishi, tomada a 40X en el microscopio. Los epitocitos, la sangre, por ejemplo, se puede diferenciar de color como marrón. Y en este imagen que es de hematocilina vacina, se ven más vasos y los más morados. También se puede ver un vaso sanguíneo y un granero vaso. Del otro lado de los filamentos branqueles están las branquespinas. Las branquespinas también son invaginaciones del arco branquial, pero su función es cuidar que no se filtre alimento dentro de las branquias. Como el pusilio mexicano es un carnívoro, sus branquespinas son pequeñas, cortas y separadas. Y no hay más de 20 plegaciones. Está formado por matriz ósea, epitelio, bueno, plantificación de epitelio y su propio glóbulo. Los peces tienen una circulación simple, es decir, que el corazón sale directamente a las branquias, se oxigena y las distribuye a todo el cuerpo. Y por la vena regresa hacia el seno venoso, en el brazo, con sangre exigenada. Está dividida en cuatro regiones. Bueno, esto es el corazón de pez, en la suerte de pulgina. Sus regiones son el seno venoso, que está acá, que es donde llega a la sangre exigenada. El atrio, el ventrículo y el fono arterial, que es donde salen las sanguíneas y los fricocitos, que en esta prisión se distinguen de su corazón. Bueno, está formado también por músculo estriado cardíaco, esto es un acercamiento al músculo del corazón. Las arterias llevan sangre rica en oxígeno, y tienen una pared más flexible, y las venas tienen una pared más flexible y llevan sangre exigenada, de regreso al corazón. Bueno, como ya lo mencioné a mis compañeros, el riñón en las peces se divide en dos, el riñón hematopoyético y el riñón caudal. El riñón hematopoyético, lo más significativo es que tiene muchos, muchos músculos. El riñón caudal, una de sus características es que tiene con fúsculos renales, que es un glópe nulo, una red de cápsulares, rodeado de una cápsula de power. A este glópe pasa por la arteria aferente, del camino a la de la cápsula, y regresa por el referente. Tiene los tubos cristales y proximales, estos se diferencian por las micromilocidades, muy desinófilas que se alcanzan de aquí. Los corpúsculos renales y los tubos proximales son más significativos en peces de agua dulce que en peces de agua salada. Hay más. Y también otra de las características de los relegón hematopagos, aquí, que la hematocilina de las hijas se tiñe en un color muy sinófilo amarillo, con granulaciones negras. Esta también nada más está en el riñón caudal, y es respuesta inmune también. El hepatopáncreas realiza la función de lo que hay en un páncreas y un hígado en un muñeco. Lo más significativo del hepatopáncreas es el aceno hepatocético, que tiene dentro una sangre. Aquí se pueden distinguir los eritrocitos, hepatocitos, perdón, que tienen una pérdola y un capilar sonseguido. Y bueno, el vaso, generalmente los peces tienen solo un vaso, generalmente los peces tienen solo un vaso, está rara del tejido conjuntivo, tiene una parte más vasófila, que está formada por lipositos, y una parte más asinófila, que tiene monositos y malditos. Y bueno, el vaso tiene menos lipositos que el tímo, lo que sugiere una posición secundaria a lo que viene a la razón del muñeco. El digestivo. El sistema digestivo del pez se compone de cavidad local y tubo digestivo. En esta foto vemos la cavidad local, en donde se observa los carácteres de dientes, tanto en el paladar interior como en el paladar superior. Seguido de la cavidad local se encuentra la faringe, que es un tubo muy corto que conecta la cavidad local con el tubo digestivo. Aquí también se observan bien los dientes faringes, que son más delgados los dientes. Sirven principalmente en peces que no tienen el estómago bien diferenciado, y sirven para predigerir la comida. Como se observa aquí, la faringe conecta con la primera parte del tubo digestivo. Aquí se observa más de cerca, o después de un acercamiento a esa primera parte, observamos una epitelio en una subcapa, su muca se forma de epiteliociodinico simple. Como pueden ver, no hay una entrada que sea como en los mamíferos, que el estómago tiene epitelio plano estratificado, y ya luego se convierte en epiteliociodinico simple. Aquí es directamente epiteliociodinico simple, con algunas células periformes. Algunos autores dividen el tubo digestivo, en tres secciones, anterior, posterior y medio. Sin embargo, mencionan que es solo para la facilitación de su estudio, ya que históricamente y anatómicamente no tienen diferencias. Lo que nosotros pudimos observar a lo largo del tubo digestivo de nuestro pez, fue que únicamente en la parte media del intestino, había programaciones o velocidades más largas y delgadas, con menos células galesformes, que por ejemplo, al principio y al final. El laboratorio productor en peces tiene una característica como muy especial, debido a que dependiendo de la cantidad de células gámicas que podamos encontrar, podemos decir que es un pez que se encuentra en la reproducción constante, o es un pez que tiene una reproducción estacional. Nosotros inferimos en nuestro pez que era hembra porque encontramos un folículo ovárico y además que presentaba una reproducción constante, debido a que podemos encontrar ovocitos secundarios y ovocitos vitelogénicos. La diferencia es que en ovocitos secundarios el plasma se encuentra más condensado y se encuentran pocos gránulos de vitelo a diferencia de los ovocitos vitelogénicos, que el tamaño que presentan es debido a que tienen una gran cantidad de granos de vitelo. Como se puede observar aquí, el ovocito secundario y el ovocito vitelogénico. Y estos se encuentran rodeados del tejido conjuntivo y cada célula gamética también se encuentra rodeado del tejido conjuntivo, que es el conforme a la tecla. Bueno, en la parte de este argumento, la piel se encuentra diferenciada en dos partes así muy características, que es la epidermis y la dermis. La epidermis se caracteriza por presentar un epitelio plano y certificado que a diferencia de los mamíferos no presenta queratina. Y bueno, para esto también se pueden encontrar células mucosas, que son las que les ayudan a la protección, la permeabilidad de la piel, protección contra los agentes patógenos y para inhibir la afección que se produce por las escamas. Este es un corte de aleta. En la aleta podemos observar que está compuesta por tejido conjuntivo y además de melanocitos, que son los que se encargan de aportar las coloraciones que van desde negros a grisazos. Y este es un corte de la piel con la tensión de Gerovichis, donde podemos observar las capas de la epidermis, que son el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granular, el estrato lúcido, y dentro de donde se encuentra el estrato lúcido podemos encontrar las células mucosas, que son esas que se ven como pacuelas, y en la parte de arriba se observa el tejido conjuntivo que conforma la parte de la dermis. Y bueno, en la parte sensorial, nosotros en el ojo del pez encontramos lo que es la retina. La retina se encarga de la percepción de la luz y está conformada, se encuentra en la parte interna del ojo y está conformada por las ocho capas características que se encuentran en la retina, que es el epitelio pigmentario, que son células que van desde cúbicas a cilíndricas y presentan unas prolongaciones muy alargadas, además que presentan merina, que es el que les da la coloración oscura. Seguido de esto se encuentran las células puertorcectoras, que son los conos y los bastones, que son los que se encargan de la percepción de los colores y el brillo que... y bueno, los conos son los que se encargan de la percepción de los colores y necesitan luz para poder funcionar y los bastones son los que se encargan de los tonos entre blancos y negros, cuando hay baja luz. Y una de las cosas que encontramos así como características en este pez, por su origen se puede decir que es carnívoro, es que las células puertorcectoras se encuentran como... o sea, muy desarrolladas, tanto en los núcleos como en el cuerpo somal y esto nos da a entender... nos puede dar a entender o nos da a entender que necesitan mucho de la vista para poder depredar. Y una también cosa muy característica que se encuentra en los peces es un órgano sensorial llamado la línea lateral que se encuentra delimitando el pelo longitudinalmente como a la mitad del cuerpo en ambos lados y se conecta con la cabeza. La línea lateral está... como la parte funcional de la línea lateral es una célula alta ciliada que se llama neuromasto que se puede apreciar aquí. y la línea lateral funciona en sí como para ayudar a percibir al pez los movimientos que se encuentran en los movimientos como minúsculos del agua para poder hacerlo... como para tener una mayor capacidad de poder detectar los movimientos que se encuentran alrededor. Está... pues está el neuromasto y se encuentra ligado por tejido conjuntivo y por hueso compacto. ¡Gracias! Y... ¡Gracias! ¡Gracias!